Si es una última hora, si es un alcance, algo que acaba de ocurrir, un atentado de ETA, por ejemplo, el proceso es, primero un grito, ojo, acaba de pasar esto, la siguiente voz que oirás es titular y párrafo, titular y párrafo quiere decir titular y párrafo, un titular, cuatro líneas, acaba de ocurrir esto, a continuación una línea en la que ponemos en breve ofreceremos más información o en breve completaremos esta información, se pasa el urgente a portada, se hace un urgente mientras el redactor está haciendo el titular y el párrafo, el coordinador o el redactor jefe, o quien sea, se hace un urgente, que es lo que sale en la bandita roja de la portada, y se publica. Cuando está el titular y el párrafo, hechos, se enlaza el urgente, y a continuación ya se cambia la apertura, si es una cosa de alcance importante, y ya el redactor empieza a ampliar esa información. Ahora, si lo publica EFE, por ejemplo, nos lo solemos creer, ¿vale? O sea, si es una información, una agencia solvente, digamos, nos lo solemos creer. Si es, te voy a poner el ejemplo de un atentado, por ejemplo, imagínate que EFE dice, ha explotado una bomba en guetcho, un coche bomba en un parque, eso lo publicaríamos. Seguramente, o sea, directamente solo con EFE ya lo publicaríamos. Si eso lo vemos en otro medio de comunicación, sea el que sea, no lo publicaríamos. Llamaríamos a la policía, llamaríamos a la guardia civil, llamaríamos a la policía autonómica, hasta conseguir que nos dijeran si eso ha sido así, y a partir de ahí sería cuando lo publicáramos. Últimamente, muchas veces, estas cosas las estamos publicando más tarde que otras. Pero las estamos publicando muy bien. O sea, todo lo que publicamos es lo que hay, ¿no? Y es información nuestra que estamos consiguiendo nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tanto en un caso como en otro, se publica ese avance, digamos, y a partir de ahí varios redactores, uno o varios, se ponen a trabajar solo en ese tema. Hacer sus llamadas, se reparte el trabajo entre ellos, les decimos, a ver, tú cógete la parte autonómica, cógete la policía nacional, se empieza a hacer llamadas, se empieza a gestionar, y empezamos a construir esa información, ¿vale? Entonces, así, eso pasa con las informaciones, digamos, de más de alcance, ¿no? Una información cualquiera del día a día, de las que pueda haber 80 al día o 100 al día, pues el mecanismo es que el coordinador de actualidad la detecta, distribuye, decide qué redactor es el que va a hacer eso, o bien por la sección que le toca, o bien por el grado de especialización que pueda tener cada redactor. Entonces, el redactor hace esa información, generalmente, pues, las prendas llamadas, o la completa con cosas que tengamos nosotros, devuelve esa información al coordinador de actualidad, y el coordinador la revisa. Si el coordinador detecta algo que no le cuadra, o cree que puede no ser el enfoque o tal, pues hay veces que él mismo se lo dice al redactor, y hay veces que nos dice a Jaime o a mí, oye, echarle un ojo a esto porque yo creo que esto tiene más recorrido, o tiene... Entonces, nosotros lo miramos y lo valoramos, ¿no? Y en ese momento se pasa por todo. Bueno, ya lo hemos visto un poco todo, se pasa por todo, ¿no? Hay otras informaciones que según salen, las paramos y decimos, no, espera, esto vamos a hacer otra cosa completamente distinta.